Esta historia es sencilla, pues solo cuenta un día de nuestras vidas. Una historia de poemas, imagen de mis ideas. Olor de viejos colores, palabras de viejas canciones. El sabor de viejos dolores, dolor de viejos amores. Triste recuerdo, su mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás. Simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. En el mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás. Simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Olor de viejos colores, palabras de viejas canciones. Olor de viejos dolores, sabor de viejos dolores. Olor de viejos amores. Triste recuerdo, su mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás. Simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. En el mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás. En el mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás. Simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Una historia escondida en el fondo de mi vida.